Jajajaja No se lo comente al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida Yo no la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y no te quiero amar Que el corazón sientes mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta en el veras Y tú eres mi hermana No importa que mi mente se adorre Tu nombre corresponde Mi corazón sientes mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Es el chico de las poesías Y aventura ¡Guerla! No le digas a nadie lo mucho que te quiero Escribí un poema loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me lo paso a nadie esperando tenerte conmigo Y así es, así soy yo, estamos los dos Falta de cariñito, mi corazón, vestido de ti Están venidos tan solitos ¿Qué corazón sí te escribí? Mío, mío, mío Yo soy el poeta de inferas y tú eres mi oferta ¿Qué importa que mi gente sea tu hombre? Tu no me correspondes ¿Qué corazón sí te escribí? Mío, mío Yo soy el poeta de inferas y tú eres mi oferta Mío, 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 mío Mi corazon sí te escribí, mío, mío, solo mío ¡Ay mío, ay mío! Mío, 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 mío Mío, 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 mío Si yo siento amor por ti